Que grande amor derramaste la cruz Que grande amor demostraste tú por mí No te importó siendo Dios dejar tu gloria Te humillaste hasta la muerte por amor a mí Amor sin límite es el que tú me das Amor sin límite es el que tú me das En que siendo pecador viniste a morir por mí Tomándome mi lugar allá en la cruz Gracias por tu amor Jesús Que grande amor derramaste la cruz Que grande amor demostraste tú por mí No te importó siendo Dios dejar tu gloria Te humillaste hasta la muerte por amor a mí Amor sin límite es el que tú me das Amor sin límite es el que tú me das En que siendo pecador viniste a morir por mí Tomándome mi lugar allá en la cruz Amor sin límite es el que tú me das Amor sin límite es el que tú me das En que siendo pecador viniste a morir por mí Tomándome mi lugar allá en la cruz Amor sin límite es el que tú me das Amor sin límite es el que tú me das En que siendo pecador viniste a morir por mí Tomándome mi lugar allá en la cruz Amor sin límite es el que tú me das Amor sin límite es el que tú me das En que siendo pecador viniste a morir por mí Tomándome mi lugar allá en la cruz Tomándome mi lugar allá en la cruz Tomándome mi lugar allá en la cruz Tomándome mi lugar allá en la cruz